Mentor 365, ¿cómo aprovecharte de tu competencia? ¡Comenzamos! Muy buenas, pues ya estamos por aquí de nuevo en el set, en el estudio de grabación normal de libros para emprendedores, aquí en mi casa. Y bueno, con alguna novedad, alguna incorporación, aquí tenemos el botoncito de YouTube, perfecto, ya lo tenemos todo ya como parte de la familia. Bienvenido, muchísimas gracias por todos los comentarios y por todo el cariño que he recibido en este día, ha sido fantástico. ¿Vamos a por el millón? Sí, vamos a por el millón, con paciencia, poquito a poco, sumando cada día, para eso ya sabes, suscríbete y no te pierdas ni un solo vídeo. ¡Vamos con lo de hoy! Estamos hablando de cómo aprovecharnos de nuestra competencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a vender, que es de lo que estamos hablando esta semana, de vender más y mejor, siempre hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es, evidentemente, conocer nuestro producto, pero sobre todo, conocer a nuestro cliente. Hemos hablado en estas semanas pasadas de cómo conocer más y mejor a nuestro cliente, hemos visto cómo debemos analizar datos demográficos, quién es, si es un hombre, si es una mujer, que la tiene, está casado, tiene hijos, ese tipo de cosas demográficos. Los datos psicográficos, que es un poco entender cómo piensa, es probablemente mucho más importante, porque se trata de entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños, ese tipo de cosas son los datos que se llaman psicográficos. Están luego los datos etnográficos, que también hemos dicho que es interesante incorporar. ¿Por qué? Porque tienen que ver con nuestro producto o servicio y cómo esa persona lo está integrando en su vida, cómo lo utiliza para solucionar ese problema o qué problema está utilizando, para qué problema o para qué solución de problema está buscando utilizar nuestro producto o servicio. Entender todas esas cosas nos permite tener una visión de nuestro cliente, eso está claro. Pero además de eso, tenemos que conocer, y eso es muy importante y no se comenta lo suficiente probablemente, es que tenemos que analizar a nuestra competencia. Tenemos que entender contra quién estamos compitiendo. Quizás sea algo muy latino, pero en otros países no pasa tanto, la envidia. Cuando nosotros vemos a alguien que es nuestra competencia y vemos que le va bien, inmediatamente empezamos a echar pestes y a hablar mal de esa persona. Todo es malo, todo es malo, ¿no? Y eso es como muy nuestro, es muy latino también, pero bueno, está en todas las dudas, es muy humano, ¿no? De alguna manera, lo que tenemos que buscar es eliminar ese comportamiento de nuestra vida, porque lo bueno es admirar a las personas a las que le va bien. ¿En qué sentido admirar? No elevarlas en un altar, pero sí analizar qué es lo que están haciendo bien. Cuando a alguien de nuestra competencia le está yendo bien, es que está haciendo cosas bien. Si perdemos el tiempo, porque es perder el tiempo criticándolo, nos vamos a perder la oportunidad de analizarlo y entender qué cosas está haciendo bien. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, cómo analizar a nuestra competencia. Para analizar nuestra competencia, vamos a utilizar un sistema que no es nada nuevo, no te descubro nada, todos los que saben lo que es el sistema DAFO o FODA o SWOT, depende del idioma que utilices, básicamente es un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Normalmente se suele utilizar, pues cuando tienes una idea de negocio, pues para ver cómo te va a funcionar. Pero muy poca gente lo utiliza para analizar la competencia. Y es muy poderosa como herramienta para analizar a esa competencia, a esos competidores. Por lo tanto, la tarea del día que te propongo, en realidad son tres tareas. Te propongo tres tareas. Hoy sí te voy a poner a trabajar, pero espero que te sirva y mucho para entender cómo puedes aprovecharte de la competencia en tu propio beneficio. ¿Qué tenemos que hacer? Primero analizar a la competencia. La primera tarea que te propongo, o parte del orden, vamos a ver que puede ser diferente, lo primero que te propongo es que identifiques quiénes son los tres principales competidores que tienes en el mercado. ¿Cuáles son los tres principales competidores? Aquellos que les está yendo bien, los principales, los que están funcionando. Y te pido que los analices, que hagas un DAFO, un FODA, que hagas oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades de ellos, de cada uno de ellos, para ver qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, por qué la gente les está comprando, cuáles son las oportunidades, las amenazas, cómo han llegado a donde están, qué han hecho para llegar a donde están. Entender qué han hecho bien es fundamental. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es que hagas lo mismo con tu producto o servicio. ¿Cómo hacerlo? Pues de nuevo lo mismo, fortalezas debilidades, oportunidades y amenazas. Lo que haces bien, lo que haces mal, las oportunidades que no estás aprovechando, las debilidades que tienes y que deberías eliminar. O sea, tú me vas a decir, claro, eso es muy fácil decirlo, pero es un poco más difícil de hacerlo, porque ¿y de dónde saco yo esa información? Ajá. La tercera tarea que te propongo, que en realidad es la primera, la que deberías hacer primero, es muy simple. Pero no es fácil. Ya te aviso. Se trata de que hables con la gente. Lo hemos dicho constantemente. Tienes que hablar con la gente, tienes que hablar con las personas que son tus clientes o que no son tus clientes, pero podrían llegar a serlo o pudieran haber llegado a serlo, pero no lo han sido. Lo que te propongo como tercera tarea, que en realidad es la primera, es que hagas una encuesta. Es una encuesta que tiene dos partes. Primera parte de la encuesta, localiza las 10 últimas personas que te han comprado. Localiza esos 10 últimos compradores y pregúntales, contáctales, si es por personas, si es por teléfono, si es por mensajito, un whatsappito, lo que sea que tú les envíes. Pero lo que vas a hacer es contactar a esas personas y les vas a preguntar, les vas a decir, pues muchísimas gracias por haber sido nuestro cliente, estamos en constante análisis para intentar mejorar nuestros servicios y ver aquello en lo que podemos servir mejor a nuestros clientes. Entonces, estamos haciendo una encuesta, por lo tanto, en ese afán de mejorar estamos haciendo una encuesta a nuestros clientes y les estamos preguntando por qué prefirieron nuestro producto o servicio antes que cualquier otro de la competencia, por qué se decidieron por el nuestro y no por otro. Cuando tú haces ese tipo de preguntas, mucha gente colabora, te ayuda, mucha gente no, también te lo digo, pero bueno, vamos a intentar tener por lo menos 10 respuestas. Con esas 10 respuestas te vas a dar cuenta de una cosa. Normalmente suele suceder que un 80% de nuevo, la ley del 80-20, un 80% de la gente, 8 de cada 10, te van a responder lo mismo. Te van a decir, pues yo te compré por tal razón, por el precio, por el color, por el diseño, por las características, por tal o cual cosa. Normalmente suele pasar que hay una característica principal y en muchos casos esa característica por la que la gente te compra no es la característica que tú pensabas que iba a chulear más tu producto. Por lo tanto es importante que hables con tus clientes, los que sí te compraron y entiendas por qué te están comprando, que entiendas por qué está tu producto funcionando con esa gente. Ahora, segunda parte de la encuesta. Ahora, una es preguntarle por qué nos compran. La segunda parte de la encuesta es preguntarle por qué no nos compran. ¿A quién le vas a preguntar eso? Pues a los 10 últimos prospectos que nunca te compraron. Normalmente tú cuando tienes una relación con un cliente, a lo mejor tienes su correo, tienes su teléfono, has estado presentando el producto, has estado hablando con esa persona y desarrollando una relación y en algunos casos no se vende, no se compró. Te pido que los contactes y que les digas, oye, pues muchas gracias por tu atención, por haber analizado nuestro producto. Estamos intentando mejorar, el mismo texto en realidad, ¿no? Estamos intentando mejorar nuestro producto, nuestro servicio, estamos siempre intentando entender cómo servir mejor a nuestros clientes. Nos gustaría que si tienes tiempo y ganas, no sé, tiempo y ganas me lo invento. Si tienes tiempo, por favor, me respondas a esta pregunta. ¿Por qué has preferido comprar o por qué preferiste el producto o servicio de la competencia antes que el nuestro? ¿Qué características o cuál fue el motivo o cuál fue lo que te ayudó a decidirte por otro producto, por el producto de la competencia y no por el nuestro? Si haces eso, te vas a dar cuenta, de momento tienes que acumular respuestas y cuantas más respuestas acumules mejor, te vas a dar cuenta de que también hay cosas que empiezan a ser factores en común, respuestas en común, cosas en común entre la gente que no te compra y que compra el producto o servicio de otra persona. ¿Qué tienes que hacer? Detectar cuál es ese problema, por qué están decidiéndose a comprar a otros productos, a otros servicios, por qué no te están comprando a ti, por qué están comprando a la competencia. Y eso nos lleva a lo que decíamos, ¿no? Las tareas del día que es que analices a tu competencia y también te analices a ti mismo a tu producto o servicio. Haciendo estas dos encuestas, que es preguntarle a la gente que te compró y preguntarle a la gente que no te compró por qué compró a los otros, de esa manera vas a entenderte mejor a ti, mejor el producto que estás ofreciendo y por qué te están comprando. Y también vas a ver oportunidades que no estás aprovechando. Te vas a dar cuenta de por qué la gente está comprándole al otro, al competidor, y en vez de echarle pestes, vas a entender qué está haciendo bien. Y entonces vas a tener la oportunidad de corregir a lo mejor tu producto, tu servicio, incorporar nuevas características, a lo mejor hacer el marketing de forma diferente, a lo mejor ofrecer algo que no se está ofreciendo como complemento. En definitiva, vas a entender mejor el mundo en que te mueves, no solo tu producto, sino también la competencia. En análisis de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, te va a ayudar muchísimo a eso. Y una vez lo entiendas, entonces sí vas a poder aprovecharte de tu competencia para entenderlos bien a través de tus clientes o de los que no te compraron, de sus prospectos que se quedaron en el camino. Y eso te va a ayudar a entender mejor el entorno en que te mueves, el mercado, en la industria en la que te estás moviendo y cómo conseguir que los próximos clientes que lleguen a ti, sí te compren y no compren a la competencia. Vas a aprender cómo mejorar. Es un trabajo constante. Es un trabajo en el que vas a estar analizando constantemente lo que tú haces y lo que hacen los demás. Y siempre vas a intentar mejorar, intentar crecer. La única forma de hacerlo con una precisión mucho más alta, con un resultado mucho más alto, es hablando con tus clientes. Hablando, entendiendo por qué compran, por qué no compran. Y eso te va a ayudar a mejorar y estar siempre mejorando. Tus ventas se van a beneficiar mucho. Hablamos esta semana, los días pasados, del embudo de ventas. Y estamos hablando de que a veces haciendo un pequeño ajuste, a lo mejor en el producto, a lo mejor en la forma que estamos vendiendo, a lo mejor en nuestro marketing, ese pequeño ajuste hace que el flujo de ventas aumente automáticamente. Entonces es importantísimo que mantengas esa relación con el cliente, que hables lo máximo posible con ellos y que obtengas más y mejores respuestas para así obtener más y mejores resultados. Esto es Mentor365, no te quito más tiempo, sigue con tu día. Y recuerda, suscríbete aquí para que lleguemos a tener esto, pero en doradito, lo antes posible. Un abrazo de Luis Ramos, nos vemos aquí mañana. Saludos, hasta luego. Gracias.